En todo mar les ofrecemos una gran variedad de productos congelados y la mejor calidad de pescados y mariscos. De todo para su mesa para que disfruten momentos especiales junto a su familia de los mejores y más exquisitos sabores del mar. Hacemos despachos a domicilio, a empresas y particulares. Los invitamos a conocer nuestro local ubicado en los Claveles 223 Huertos Familiares, San Pedro de la Paz. ¡Los esperamos! ¡Gracias!